¡Mmm! ¡Qué entrantes tan buenos! Y de segundo hay lomo de ternera y pescado. ¡Ay, los postres me encantan! Encima el vino es de señoría de la ZAM, por 16 euros. Me ha convencido, celebraré San Valentín en Brasería a los Salamos. Es justo lo que buscaba para sorprender a mi pareja. Apunten en sus agendas, ir a comer a Brasería a los Salamos. Buena recomendación. Este fin de semana se celebra en Zaragoza la Gala de la Federación Aragonesa de Automovilismo. Allí se va a hacer entrega de los galardones de la temporada pasada. Uno de los que van a recibir ese galardón es el castellano Andrés Altava en la categoría de eslalón. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue la temporada pasada? Bueno, pues fue realmente una pasada porque fue el debut y no me imaginaba que iba a acabar así. Y me quedé, no sé, estoy súper contento, toda la gente alrededor súper contenta porque nadie nos lo esperábamos. Mi padre, una anécdota pequeña que es, que en la primera carrera que gané, que fue llegar y ganar, le dije, cuando acabé, ¿cómo crees que he quedado? Bueno, hice 15, 16, mitad de la tabla para atrás. Y cuando le dije que había ganado, no se lo creía. Esa es una de las anécdotas, pero aquí precisamente donde estamos, en Motorland, tuviste otra importante, ¿no? Pues sí, que nos hicieron hacer, bueno, en Motorland es la única prueba mixta y nos hicieron hacer tierra y bueno, el comienzo fue un poco que se parecía al Dakar. Y vamos con un coche que pues que no es que tirara mucho y nos costó salir de ese trocito pequeño. Pero bueno, todo bien, ¿no? Sí, todo perfecto, no puedo pedir más. Esta temporada 2016 vas a continuar en la especialidad, ¿cambias? El Slalom no lo sé, pero intentaré hacer lo que sea por otra cosa. Pero seguir corriendo, seguro. O sea, vas a seguir en el automovilismo. Mi familia y ella llevamos las carreras en la sangre y eso no se puede dejar. Bueno, pues gracias Andrés, felicidades por el éxito del año que viene y suerte por esta temporada. A ver. Y este fin de semana continúan las competiciones federadas. En fútbol en tercera división tenemos el Andorra-Monzón, dos de los grandes de la categoría. También tenemos fútbol en preferente y en primera regional. En fútbol sala, derbi entre el Mar de las Matas y el Andorra. Tendremos también Balombano y Vagoncesto, donde el EVA y el Salcañiz van a disputar el partido ante el Calasancio. A ver si continúa con la buena racha de resultados. ¡Ánimo, chicos! Ya veis, no falta la competición en el territorio. ¡Feliz fin de semana deportivo! Si quieres sorprender a tu pareja para San Valentín, ven este sábado a Bracería Los Salamos.